Que salga mi canción, por favor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No entiendo, ¿por qué me está dando ese golpe el otro? Vale, vale. Ok. Ok. Pinché mono, loco. Oh. 3, 2, 1, GO! The wrong way! The wrong way! The wrong way! The wrong way! Take back! The wrong way! The wrong way! Take back! Power! Watch it! ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Top 16, ¡vamos! ¡Listo! 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 Listo... ¡Listo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí tenemos que ganar tres! ¿Qué mejor de cinco? ¡Aquí! 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 ¡Yo! ¡Aquí! No, 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 no. ¡Ay, odio este escenario! ¡Qué bueno! ¡3, 2, 1, GO! ¡Ay, odio! ¡Ay, odio! ¡Ay, odio! ¡Por eso no! ¡Por eso no! ¡Ay, odio! ¡Ay, odio! ¡Ay, odio! ¡Ay, odio! ¡Suscríbete! 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 2-0 a cambiar de escenario los veremos en el próximo capítulo ¿están en el sitio? vale 3, 2, 1, GO 3, 2, 1, GO 3, 2, GO 3, 2, GO 3, GO 3, GO 3, 2, GO 4, GO ¡Gracias! Ok, ok, ok. Vamos a ver qué ganea. Vamos a ver qué ganea. ...sugar en mí. Vamos a cambiarse. Vamos a elegir a las gemelas. Vamos a ver qué gane. ¡Suscríbete al canal! 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 déjame FD por favor que es lo que es Brian? Manik, me está remontando, iba ganando 2 a 0 loco, me puse de payaso 3, 2, 1, GO! ¿Qué es eso? 2오�as 2, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 0, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1 FDR de la caja ¿Qué es el 2? ¿eh? ¿ah? ¡Vamos! ¿Por qué le funcionan a Bowser? ¿Qué? 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 ¿Qué es el lag? Si te saca, perdés ¿Qué es el lag? ¿Qué es el lag? Bowser, si te saca, perdés Si te saca, perdés Si te saca, perdés No contest ¿Qué? ¿Se me sacó a mí? ¿Qué? Oh, you're kidding me Y me tenía Asfixiado con esos grados Y después con CR ahorita, pero Iba un poco parejo, ¿verdad? Mira, no Ve que atrasamos Supernova Bueno, estoy en top 8 ya Si las alas fuese actividad Yo no tengo problema No, no Solo es el satelizante No, pero... Pongale 0 a ese, bueno No, pude No, pude Ya no Te montó 8 ya, ahora No 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 Luego trazamos, luego, mi paciente. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Morófite! De acuerdo! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Con ese mod, loco, va muy rápido, no sé. Con ese mod. 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 Con ese mod.